Bio-Televisión presenta Frente Regional ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Estamos en una nueva edición de Frente Regional aquí, por supuesto en Canal 9, Bio-Bio Televisión para hablar en esta oportunidad de temas de salud. Y para aquello estamos con el presidente del Colegio Médico acá en el Bio-Bio, Germán Acuñas. Germán, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional una vez más. Con mucho gusto Hans, la verdad que me encanta poder compartir. Creo que los momentos de escucharnos, de decirnos las cosas, de sincerar las cosas son tremendamente relevantes y este programa se caracteriza por eso, así que gracias por la invitación. A ver, primero, hay preocupación por el COVID-19, por estas nuevas variantes, ¿verdad? Por lo que está pasando en China, en Estados Unidos, aumento de casos. Quiero preguntarle por aquello, pero antes quería comenzar. A ver, ¿en qué pie nos encontramos en nuestro país en este momento de COVID-19? Ya sin mascarillas, con mucho más relajo, con mucho más el poder también compartir con las familias, con los amigos, las clases ya prácticamente normalizadas, me refiero tanto desde los colegios como en las universidades. En qué pie estamos respecto, por ejemplo, de los nuevos casos diarios, que siguen siendo bajos, pero, pero, ahí también hay que hacer un pero con letra mayúscula, con un bajo porcentaje de testeo. Hoy día mostramos los datos y era bastante bajo, por ende, también la positividad del día era alta, también la de la última semana. Hay menos casos, pero llama la atención que cada vez que uno da las cifras fallecidas, de repente son 40, 30, 35. ¿Estamos en un momento igualmente complejo que hace, no sé, 6 meses, 8 meses o un año? A ver, una de las primeras definiciones que acuñamos nosotros acá en la zona fue que este virus nos enseña permanentemente y que nadie se las sabe todas como en algún momento pareciera que hubiéramos creído sabérselas todas o como que ahora a lo mejor parecen sabérselas todas. La verdad que el virus nos ha sorprendido muchísimo y es una sorpresa mala, porque es una sorpresa de enfermedad y una sorpresa de muerte. Entonces, cuando vemos esta cifra que tú mencionas, uno no puede sino preguntarse qué es lo que está pasando. Tenemos información que viene de otros países en que hay cada vez más alerta en el mundo. Y entonces, nosotros tenemos la obligación de ponernos muy alerta y si no lo hace el gobierno, pues que lo hagan las familias, que lo hagan las personas, que empiecen a ver con prudencia los lugares que frecuentan y que sobre todo se preocupen de una de las pocas cosas que sí sabemos. Y de las pocas cosas que sí sabemos es que los vacunados tienen enfermedades más leves. Entonces, preocupémonos si tenemos en nuestras familias adultos mayores, si tenemos personas con diabetes, hipertensión, obesidad, con enfermedades cánceres, enfermedades de inmunidad, todas estas enfermedades que van al reumatólogo, por ponerlo fácil. Todas las personas que tienen en su familia, estas personas, vayan a ver qué pasa con el esquema de vacunación. Yo siento además que la comunicación ha bajado y siento que también hemos perdido algo que fue muy importante. Nunca lo tuvimos completamente, pero probablemente la octava región se caracterizó por ser un poco distinta. Y me refiero a dos temas que son esenciales en el cuidado de la salud. Uno, la descentralización y dos, la participación social. Y en esta materia, tuvimos nosotros una cosa que se llamaba la mesa social. Y esa mesa social, que había gremios, empresas, gente del gobierno, funcionó durante un periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Y, bueno, hizo sus aportes. Hubo trabajos científicos, hubo información. Estadísticas. Estadísticas que se compartían, todos tenían. Participaban rectores con sus institutos de estudios. Nosotros armamos un departamento de estudios para colaborar con esto. Y la verdad que eso, de repente, hace finales del gobierno, de la noche a la mañana, desapareció. Y nunca entendimos por qué esto desapareció. Porque era una ganancia para la comunidad que la comunidad estuviera representada en una mesa de gobierno en que estaba el delegado presidencial, estaba el Ceremi y estaban los directores de servicio. Pero junto con ellos estábamos los gremios, los rectores, algunas empresas. Y eso fue una ganancia tremenda, tremenda. Hablamos con la pesca artesanal, hablamos con las mineras, hablamos con la gente de transporte. Hicimos protocolos entre todos. Bueno, eso desapareció sin ninguna explicación. Yo creo que fue un tremendo retroceso. Yo nunca entendí por qué nunca recibí una explicación, a pesar de que pregunté mucho. ¿Por qué de la noche a la mañana, pum, desaparece la mesa social? Y esperábamos que este gobierno partiera con mesas sociales también en las regiones. Y llevamos ya casi un año esperando y no hay mesas sociales en las regiones. Entonces, la participación es esencial en el cuidado de la salud. No solo para el coronavirus, es esencial en el cuidado de la salud. Hoy día tenemos que hablar, por ejemplo, de prevención en el cáncer. ¿Cómo hacemos para no enfermarnos de cáncer? Bueno, eso no lo puede hacer el Ministerio de Salud solo. Un municipio solo tampoco. Eso tenemos que hacerlo entre todos. Las mesas sociales fue una ganancia que debió haberse prolongado para tratar muchos otros temas sanitarios y la perdimos. Bueno, y la región del Bío Bío, de hecho, es de las regiones en Chile que presenta la mayor cantidad de personas que se están tratando contra el cáncer, justamente. Entonces, también es un tema no menor a quien. Estamos hablando de COVID, pero no hay que dejar pasar también ese dato. El sistema sanitario, habíamos ganado esta mesa social, era muy buena. Se debió perfeccionar, por cierto. Pero de la noche a la mañana le hizo desaparecer el gobierno de Viñera y este gobierno, en vez de reiniciarla, mutis por el foro, se hizo el leso. Entonces, respecto de aquellos, a ver, el tema comunicacional. Uno estaba acostumbrado, justamente, en el gobierno anterior a un punto de prensa día por medio. Tres veces a la semana, después se bajó a dos, después se bajó a uno, pero constantemente se estaban haciendo puntos de prensa, una especie de conferencia de prensa. Estaba el ministro París ahí, hablando, explicando, entregando información, datos, las medidas que se iban a adoptar. Ahora, eso bajó al final del gobierno, después, bueno, este gobierno lo hizo al comienzo, yo diría que el primer mes, pero después ya prácticamente nada. También allí hay un problema comunicacional en que uno esperaría, a lo mejor, un poco más de presencia de la ex ministra de Salud, de la actual ministra de Salud, de, no sé, los subsecretarios de Salud Pública, de redes también, presencia en los medios de comunicación, armando una mayor cantidad de pautas, por ejemplo, para informar a la gente. No sabemos, por ejemplo, o sí sabemos, pero está muy bajo el porcentaje de vacunación con la viva lente, por ejemplo. La impresión que nosotros tenemos es que eso está bajo, pero hay que ir a buscar la información. Es una información que nos está entregando cotidianamente, como se hizo en un momento. Creemos que esto que le llaman la accountability, esta rendición de cuentas de las organizaciones a la comunidad no puede ser una cuenta al año, que es lo que hacen todos los servicios públicos, que una vez al año hace una ceremonia, invitan a los consejos de desarrollo, los dirigentes vecinales, alcaldes, va el que puede ir, y una vez al año se entregan unas cifras que son re aburridas, porque se entregan cifras del presupuesto, números. ¿Por qué no es posible, volviendo al tema, la mesa social fue una ganancia que perdimos, ¿por qué no podemos tener a nivel regional un Ceremi, unos directores de servicio, que una vez al mes hagan una conferencia de prensa entre todos y nos informen, no solo qué pasa con el COVID, qué pasa con nuestros hospitales, qué va a pasar con el Gran Benavente, va a haber un nuevo hospital o no, cuándo va a estar listo el hospital de Coronel, que no tengamos que estar comprando diario ni consumiendo noticieros, porque el noticiero no va a dar esa información. Pero si una vez al mes las autoridades dieron una cuenta, no una vez al año, como es la obligación, sino que frecuentemente tendríamos todos más información y podría haber un canal de preguntas, y es que la participación es esencial. Nosotros hicimos con la presidenta de la Confusam, conmigo, con la Seremia de Salud, hicimos comunicación de riesgo en conjunto, mucho tiempo, y éramos de distintas visiones políticas, filosóficas, pero trabajamos juntos porque sabíamos que había pandemia. Bueno, el cáncer también es una pandemia, la obesidad también es una pandemia. No es posible tomar el modelo que fue exitoso en un momento y aplicarlo para el resto de la salud, pero parece más cómodo cumplir con las reglas obligatorias, que son rendir cuenta una vez al año de una conferencia de prensa a la que van pocos medios porque son refome, a la que la comunidad van algunos líderes y transmiten poco, porque son unas obligaciones que son aburridas, pero a la gente le podría interesar otros temas. Por ejemplo, del paro en el Hospital Regional, que el año pasado fueron, no sé, como 60 días de paro, ¿cuántas personas dejaron de operarse? ¿Y cuáles fueron las razones de los trabajadores para eso? ¿Por qué no conversamos, que la comunidad sepa? Uno, que los que están en paro sepan que siente la comunidad de que dejaron de operarle a su padre, a su madre, que se postergó una operación de cáncer, pero también que estas personas sepan cuáles son los motivos de los trabajadores. Si aquí no hay una verdad y una mentira, aquí todos tenemos una porción de la verdad y eso exige comunicación y mucha comunicación. Insisto, eso lo habíamos ganado un poco, no perfecto, pero estábamos trabajando eso, el gobierno de Piñera lo hizo desaparecer, este gobierno apareció y no le interesa, estamos preocupados. ¿Ustedes se han podido reunir, por ejemplo, con el Ceremi acá de Salud? ¿Han podido conversar el año 2022? ¿De qué conversaron? ¿Qué le pudieron plantear ustedes? ¿A quién, entre comillas, acuerdos o consensos llegaron? ¿Se ha podido avanzar lo que ustedes también le plantearon? Nosotros hemos trabajado un tema súper puntual, que hemos trabajado con muchos Ceremi's y yo quiero destacar que el Ceremi Barra ha sido uno de los Ceremi's que más ha escuchado en esta materia y tiene que ver con esta inexplicable de las licencias médicas dadas por nosotros mismos. Lo comento para que se entienda. Perfecto. El Ministerio de Salud tiene dos brazos. Un brazo que es el brazo ejecutor, que es la Subsecretaría de Salud Pública, que se expresa en los servicios de salud, finalmente en los hospitales, finalmente en los quirófanos y en los consultores, y en los policlínicos. Y el otro brazo del Ministerio de Salud es el ministerio que regula. En este ministerio que regula, que son las Ceremi's, está la Compin, que es la que autoriza o rechaza la licencia médica. Entonces, les mire la paradoja. Yo estoy en el lado del ejecutor, porque yo tengo policlínico, y yo opero, o veo pacientes que tienen que tener procedimiento. Yo a mi paciente le indico que tiene que ser operado de una prótesis de rodilla. Y lo pongo en lista de espera. Pero el paciente está sufriendo. No puede trabajar con ese dolor de rodilla. Entonces, le doy licencia. Y yo mismo, mi otra mano, le rechaza la licencia. Paciente que el Ministerio de Salud lo pone en lista de espera y le da licencia mientras espera. El mismo Ministerio de Salud le rechaza la licencia. Esa es una paradoja que no tiene nombre. Yo pensaba que a lo mejor son muy religiosos, porque el Evangelio dice que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. A lo mejor, ellos tienen una visión tan religiosa de la vida que su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. No compensan. ¿Qué hemos hecho? Aquí nosotros hemos tratado de generar algunas reglas. Se están armando algunos protocolos que los hospitales entreguen las listas de espera a la Ceremi para que sea el listado no se le rechace la licencia. Por ejemplo. Y en ese sentido hemos tenido una muy buena comunicación con el Ceremi Barra, lo cual nos da como ilusión de que vamos a poder seguir trabajando bien. Pero los dos temas iniciales que te planteé que son uno, la participación social, este gobierno está al debe, el gobierno pasado estuvo al debe, y la descentralización también está al debe. Nosotros le mandamos en un momento, todos los presidentes del Colegio Médico de Chile, le mandamos una carta al presidente Piñera pidiéndole que entregaran el poder de decisiones en sus Ceremi y sus delegados presidenciales. No lo pedíamos para nosotros, no lo pedíamos para la mesa social, lo pedíamos para las autoridades. Y nunca se hizo. Estas demoras, demorar en una cuarentena, demorar en un cordón sanitario, demorar en un proceso de vacunación, estas demoras significaron sin duda qué personas enfermaron y qué personas murieron. Y ahora, este gobierno tiene unas mesas de asesores en Santiago, pero los de regiones apenas existimos para ellos y si existimos es porque tomaron a alguien y se lo llevaron a Santiago para participar de una reunión, pero no porque se generen actividades aquí a nivel local. Nuestra delegada presidencial está en deuda, están en deuda los servicios de salud, están en deuda el Ceremi. Y nosotros afirmamos, y esto yo sé que lo duele a mucha gente, decimos, en materia de descentralización, en materia de participación social, no hay ninguna diferencia entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Son el mismo tipo de gobierno. ¿Fue positivo el cambio de ministra de salud? Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos la esperanza de que esta ministra funcione de otra mirada, funcione distinto. Yo creo que lo que hizo la ministra Yarsa fue una aberración. De hecho, fue acusada al tribunal de ética de nuestro colegio porque ella a cargo de la prestación de servicios, cuando es invitada a ver una prestación de servicios que era deficiente según los propios operadores, en vez de decir, bueno, solucionémoslo, los acusó a la fiscalía. Entonces, yo creo que hay una confusión brutal de medios. Yo creo que muchas mamás preferirían que a su hijo le pusieran una ampolla de Midasolam que lo duerme y le hagan su electo de shock antes de que lo dejen sin el tratamiento. No hay suficiente anestesiólogo. Yo soy anestesiólogo. Me encantaría que hubiera suficiente de nosotros para todos los procedimientos pero no hay. De hecho, hay otros procedimientos que se hacen y se han hecho en la historia sin presencia de anestesistas porque la necesidad tiene cara de hereje, dice el trafranal. Pero las endoscopías en las clínicas privadas se hacen con anestesiólogos, en los hospitales públicos con Midasolam, en algunas clínicas privadas también con Midasolam. Yo la hice sin nada. Yo me traía nomás el tucuito porque no quería recibir ninguna droga. Las coronacopías se hacen en los hospitales con Midasolam y los pacientes muy difíciles con anestesia y en el sector privado con anestesia. ¿Alcanza anestesista para todos? No alcanza. ¿Me quedo sin examen o lo hago con algún poco de incomodidad? Porque es eso, un poco de incomodidad. No estamos hablando de que son torturas. Bueno, lo mismo en el caso del electrochoc. Yo durante mi beca aprendí a dar anestesia para el electrochoc. Pero si no hay anestesista dejamos a los pacientes votados sin tratamiento o buscamos una solución que humanitariamente hablando permita hacer las cosas. Yo creo que la ministra se equivocó garrafalmente, por eso fue sancionada por el colegio médico y creo que ese acto reflejaba probablemente que iba a tener otras metidas de patas parecidas en su gestión. La ministra actual tiene un pedigrí más potente académico, intelectualmente tiene unos grados que a nosotros nos dan esperanza y que las cosas puedan ser mejor. Y pero desde lo que se ejecuta ¿cómo han dado? Porque uno igual no la ve mucho en pautas de prensa, siempre está como en un segundo plano, a lo mejor también en su forma de ser y trabaja a lo mejor un poco más silenciosa, pero uno esperaría que por ejemplo en este momento con China con un alto caso, muchos casos de COVID-19, aumento en Estados Unidos, uno esperaría que no sé, ya estuviera todos los días esta semana por ejemplo apareciendo medios de comunicación. Y contándonos lo que va a hacer, lo que piensa, lo que hay que tenerlo. Falta todavía más. Nos falta eso. Y lo otro es que hay un tema que es súper complejo. Nosotros no podemos tener un hospital tan paralizado como el Gran Benavente. Y si los trabajadores tienen toda la razón y si los trabajadores tienen mucha razón, si tienen un poco de razón, eso no lo sabemos porque no hemos tenido las conversaciones con ellos y el Ministerio de Salud no puede manejar esto desde Maquillor como Mojita. No son los parientes y amigos de la Ministra de Salud ni los parientes y amigos de los subsecretarios los que se dejan de operar porque hay un paro en el Gran Benavente. Pero el paro de la FENAT ahora, por ejemplo, y la marcha que pasó por acá en el centro de Concepción decía que no se iban los buses de traslado para ellos que los traía al hospital que los llevaba probablemente a las cercanías de su casa. Eso es lo que estaban pidiendo. ¿Es justo aquello? Tengo que conversarlo. A lo mejor sería justo que todos los trabajadores de Chile tuviéramos buses de acercamiento. ¿A quién le vamos a dar? ¿Al que grita más o al que tiene más necesidad? Eso es un clásico en nuestra política. ¿Le vamos a dar al que hace un paro y me pone en jaque o le vamos a dar al que más lo necesita? ¿Y por qué no le ponemos buses de acercamiento a los enfermos? Porque, de hecho, lo hacemos. Tenemos buses de acercamiento a los enfermos que vienen de otras comunas lejanas, de Tirúa, que vienen de... Pero a nuestros enfermos de acá de la zona no les tenemos buses de acercamiento. Entonces, no hay un sillón, no hay un blanco, un negro. Lo que hay es la necesidad de conversar. Y puede relaciones laborales del Ministerio de Salud desde Santiago monitorizar esta conversación si ninguno de los parientes de ellos se va a ver afectado, si ninguno de los parientes de ellos es un trabajador afectado. A lo mejor el gran afectado aquí es el trabajador que antes lo transportaban y el día no lo transportan. O a lo mejor el gran perjudicado del enfermo que antes lo operaban y ahora no lo operan. Bueno, esa conversación la puede tener alguien desde Santiago o tiene que tener las autoridades locales pero las autoridades locales no rindiéndole a Santiago sino que rindiéndole acá. Y esta es una propuesta que nosotros hemos hecho abiertamente. Yo hoy día lo dije delante de funcionarios de la subsecretaría porque el subsecretario se había retirado. Yo planteo de nuevo necesitamos que los servicios de salud mantengan la rectoría técnica del Ministerio de Salud de la subsecretaría de redes asistenciales pero que la administración sea local que sea del gobernador que el jefe de servicio el director de servicio de salud le rinda cuenta al gobernador que sea pauteado técnicamente por Santiago pero que le rinda cuenta al gobernador porque ahí vamos a tener la conversación respecto de nuestras personas de nuestros familiares que no se operan que sí se operan de nuestros familiares que son trabajadores que se mueven no se mueven que se enferman no se enferman el personal está agotado la pandemia fue tremenda por algo nos dieron 14 días más de vacaciones no porque fuéramos más bonitos porque reconoció todo el país que estábamos agotados en ese contexto se pusieron los buses de acercamiento bueno el contexto cambió sigue siendo el mismo estamos igual de cansados todas esas conversaciones tenemos que tenerlas pero yo creo que tiene que tenerlas de acá el gobernador que debiera ser el director de los servicios públicos del territorio él debiera ser el jefe de los servicios públicos del territorio no los ministros de Santiago yo recuerdo yo una vez fui gobernador de Concepción y no le digo los problemas que tuve con subsecretarios y con ministros porque ellos no están acá no viven acá sus parientes no están acá ni en el lado de los que se operan ni en el lado de los que trabajan sus parientes no están acá eso es un tema tremendo y otro tema es que tenemos dos servicios de salud en una misma provincia claro es una aberración eso viene de otro momento histórico en que el servicio de salud del Caguano tenía de jefe a un a un oficial de la armada y el de Concepción tenía de jefe a un oficial de ejército pero ya eso se acabó entonces no es necesario y después resulta que parece que nos cayó bien esto porque había un servicio de salud que tenía históricamente puros directores del mismo partido político y el otro de otro partido político yo creo que la gente no puede ser administrada porque uno usa estrella o usa bueno eso pasa en diferentes organismos cename por ejemplo que también perteneció a un partido en fin pero nos generaron dos cenames nos inventaron dos cenames para el territorio aquí lo que hicieron fue que inventaron dos servicios de salud para el territorio hay que juntar esos servicios tenemos doble administración doble finanza doble recursos humanos doble subdirecciones todo doble por una cosa histórica que se crea sin un sentido sanitario y que se mantiene sin un sentido sanitario ahí podríamos tener 400, 600, 800 trabajadores más Germán Acuña presidente de Ecológico Médico está junto a nosotros acá en Frente Regional seguiremos hablando de temas por supuesto laborales también temas de salud la vacunación estamos protegidos o no con lo que ya tenemos es importante la vida valente todo eso tras esta pequeña pausa comercial no se vaya supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción para hacer tu compra solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local para mayor información revisa Versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales cuidarnos es tarea de todos supermercado Versluis siempre preocupado de ti noticias 4 ediciones diarias con lo más importante de la región del BIOBIO por canal 9 BIOBIO Televisión y la recomendación de librería estudio es estoy mucho mejor de David Fuenquinos el protagonista de la nueva novela del célebre escritor francés es un joven exitoso que de un día para otro comienza con un fuerte dolor de espalda pese a consultar con muchos especialistas la respuesta no es buena no hay cura para su dolor ¿qué significa cada nudo en la espalda de nuestro protagonista? los dolores son las frustraciones del pasado el beso que nos cedió la muerte de su ídolo John Lennon entre otras tantas frustraciones que a medida que va resolviendo van aliviando su dolor mi destino seguía a la espera de un veredicto médico me dolía todavía cada vez me costaba más encontrar refugios al dolor las pastillas ya no me aliviaban y había probado todas las posturas del mundo para llegar a la conclusión de que ninguna ninguna era eficaz estoy mucho mejor de David Fuenquinos la recomendación de librería estudio bien seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión junto al presidente del Colegio Médico en el Bio Bio Germán Acuña Germán ya para ir cerrando ya algo conversamos por supuesto en el primer bloque respecto a la vacunación lo que está pasando en China lo que está pasando en Estados Unidos podría pasar también acá en nuestro país o estamos bien cuidados bien resguardados por estas tres o cuatro vacunas que ya hemos recibido digo tres o cuatro porque algunas personas tienen las cuatro dosis otros tienen solamente tres falta ahí en la cuarta y está también la bivalente que lamentablemente un bajo bajo porcentaje se la ha puesto nos preocupa estamos en un momento en que incierto el futuro las noticias internacionales nos alertan pero las pocas certezas que tenemos son que el autocuidado es fundamental y que la vacunación nos da enfermedades más leves y menos mortalidad así que yo hago un llamado a la población especialmente a los adultos mayores a las personas con enfermedades congénitas con enfermedades de crónicas con diabetes hipertensión con enfermedades reumatológicas hago un llamado que se vayan a vacunar y que complete su vacuna yo siempre he propuesto que la vacuna sea obligatoria que la vacuna es como pagar impuestos cuando una persona se vacuna es responsable con ella misma por supuesto pero es esencialmente responsable con otros una persona que no enferma no contagia una persona que se enferma contagia a otros entonces el acto de vacunarse es un acto de cuidado personal de cuidado familiar y de cuidado colectivo así que yo hago el llamado a que todos se vacunen porque así nos queremos y queremos a nuestros cercanos Germán a ver otro de los temas que los médicos han hablado bastante este último tiempo el año pasado especialmente es el tema de la seguridad en diferentes centros de salud les preocupa también lo que pasa en algunos SPAM en algunas comunas de acá de la provincia de Concepción también en la provincia de Arauco en su momento fue todo un tema ¿han avanzado en este tema este año 2022 o está truncado aquello no avanza o hay mayor seguridad para quienes trabajan en el centro de salud? ha sido varios pinto hay municipalidades en que sus alcaldes se han encargado de cuidar a sus SPAM más que en otras también depende del reclamo de los trabajadores que no es lo que debiera ser ¿no? cuando una enfermera un técnico paramédico que llegaron en su auto a trabajar al hospital al centro de salud familiar y a la salida ya no tienen auto estamos frente a un tema grave es una violencia de otro tipo pero cuando además entran los funcionarios y ponen una pistola los enfermos ponen una pistola encima de la mesa y dicen a mi pariente lo van a atender primero es una violencia tremenda o cuando están atendiendo a un paciente y en la mitad de la atención entra un tercero de la calle y le disparan en la cabeza a ese paciente que está siendo atendido cuando a un médico a una doctora la intentan manosear cuando un técnico paramédico o un chofer de ambulancia recibe un puñete o un palmetazo esas cosas están ocurriendo siguen ocurriendo y da cuenta de que tenemos un problema social tremendo ¿dónde se ha avanzado más por ejemplo? ¿en qué comunas? hemos tenido avance en las comunas que estaban más afectadas la Comuna de Coronel ha tenido bastante respuesta frente a esto Concepción también Talcahuano también se hacen parte de las querellas rápidamente de hecho hoy día nosotros estamos llegando más tarde y la Confusam está llegando más tarde que los alcaldes hay un tener en cuenta que el problema existe en esto yo siento que los alcaldes tienen todas las pilas más puestas pero probablemente donde hemos blindado más los consultorios hemos puesto puertas de fierro hemos puesto botones de pánico probablemente Coronel donde la cosa era más fuerte es la que se nota más el avance pero yo quiero destacar que aquí sí ha habido una preocupación municipal los servicios de salud tienen mesas de seguridad pero los ejecutores de la seguridad de los consultorios han sido esencialmente los alcaldes y en el caso del hospital regional de Concepción hemos tenido situaciones dramáticas que han hecho llevar a hacer marcha el servicio de urgencia usted comprenderá que no puede parar pero los trabajadores 10 minutos han dado una vuelta a la manzana pidiendo seguridad porque ha habido muchas agresiones estamos viviendo un momento duro en materia de agresiones y la situación de la provincia de Sarauco es particularmente compleja la ambulancia a veces no sale de esa tirúa porque tiene miedo hemos tenido quemas de ambulancia en el camino a tirúa y hemos tenido caminos afectados hemos tenido un doctor que le llegó una boleadora al hombro y yo cuando recuerdo este caso digo el hombro está apenas 20 centímetros más abajo que la cabeza y con una boleadora le luxaron el hombro entonces hemos tenido situaciones complejas los médicos no pueden llegar con certeza a trabajar aquella parte de la población hospitalaria que vive en los lugares se las puede arreglar en bicicleta o caminando pero la gente que se desplaza desde Concepción hasta Cañete hasta Lebu hasta Arauco con frecuencia llegan una hora y media tarde dos horas tarde o pueden no llegar esto fue motivo de unos tremendos reclamos hace un año atrás cuando además los médicos les descontaban las horas por llegar atrasados pero por Dios de qué está hablando queremos cuidar a nuestros médicos queremos cuidar a nuestro personal y a propósito de esto hoy día yo lo comenté para la subsecretaría y para la gobernación que cuando vino el tema del reajuste nosotros conversamos con los parlamentarios de la zona y nos pareció que encontramos gran acogida en el tema de por qué no remirar las asignaciones de zona de este país hoy día Concepción tiene un 20% de asignación de zona y la provincia con 25% a mí me parece una aberración que comunas como Contulmo Tirúa Cañete no tengan un 80% o un 100% las personas tienen que tener una motivación especial ha ido cambiando no es lo mismo una zona maravillosa de fin de semana en el lago a una zona en que hay quemas muy frecuentes de cabaña de camiones de micro asaltos tienen que tener una asignación de zona más alta esas personas tienen que ser tratadas con más cariño por el Estado entonces yo voy a invitar a nuestros parlamentarios de la zona a que discutamos eso como les digo tenemos avanzadas conversaciones y nos parece relevante que se mire de nuevo la asignación de zona qué particularidades tiene nuestra región en muchas cosas hay que mirar hay que mirar por eso es tan importante el poder del territorio por eso es tan importante la presencia y opinión del gobernador y de nuestros parlamentarios por encima a veces de las subsecretarías o de los ministros que tienen que hacer una pega política a los ministros y técnica a los subsecretarios pero el día a día se juega en el territorio acá es donde se juega esto yo creo que de Cañete Val Sur deben tener un 100% de asignación de zona tienen que sino cómo vamos a tener ahí kinesiólogos enfermeras matronas trabajando y qué pasó con los reajustes finalmente han hecho usted un par de manifestaciones algunos días verdad a fines del año pasado bueno hace poco en todo caso pero han hecho algunas manifestaciones por el tema de los reajustes nosotros quedamos descontentos todo lo que no sea reajustar el 12% es quitarle poder adquisitivo a las personas entonces si alguien que gana más de 2 millones 200 no le reajustan el IPC sale para atrás y en el caso de colegas jóvenes que ganan más de 2 millones 200 pero que tienen hijos en colegios que cuestan 300, 400 mil pesos que subieron el 12% dividendos que han subido también el 12% universidades que han subido el 22% supermercados que han subido el 20% de hecho a los trabajadores que les subieron el 12% también salieron para atrás pero si les subieron el 4% el 3% el 2% salieron mucho más para atrás así que no vamos a estar contentos entendemos que estamos en momentos difíciles de la economía y quisiéramos que se vea reflejado en otras cosas como por ejemplo los sueldos de los asesores cuando en un gobierno hay muchos asesores y esto no lo digo por el gobierno actual lo digo por el último gobierno yo supongo que los asesores que están honorarios ganando 6 millones de pesos yo supongo que ellos están por vocación están ahí por razones políticas ellos creen en un proyecto el de Piñera el de Boric el de Bachelet esa persona que va ahí por un proyecto político yo no me imagino que sea va a ser millonario en el trabajo entonces hay que dar mucho testimonio creo yo por parte de las autoridades al respecto de estos sueldos que claro a lo mejor ganaba 2 millones de pesos ahora gana 6 y no le van a reajustarlo a 6 pero en el caso de los trabajadores que están día a día bregando en los hospitales nos trataban de héroes nuestras enfermeras técnicos paramédicos quinesiólogos fonaudiólogos acuérdense cuando se intuaban los pacientes después tienen que ser vistos por fonaudiólogos fueron tratados de héroes murieron muchos trabajadores de salud murieron y a los héroes después el reajuste de buena noche a los pastores un reajuste malo y no se ha avanzado en eso no ha habido algunas mesas de conversación de otra naturaleza que tiene que ver con una apuesta de conversar para ver cómo retenemos a los profesionales en el sector público y eso está recién partiendo es una buena noticia y nuestra mesa directiva nacional está trabajando en eso yo creo que las regiones tenemos que ser capaces de mirar nuestras asignaciones de zona y no quedarnos pegados en la asignación de zona histórica ha habido algunos cambios en la ley en los últimos años para Magallanes y Erika pero nadie ha pensado en la realidad de la provincia de Arauco y otro tema que es un tema que le molesta mucho yo creo a la gente de Santiago es que tenemos que tener números que sean números se llaman números clausos pero para que entiendan estamos hablando de que si yo defino que tengo un traumatólogo por cada 500.000 habitantes cuando en Santiago los traumatólogos de los hospitales públicos superan a uno por 500.000 habitantes no se debiera contratar ninguno más hasta que no tengamos uno por 500.000 en Concepción Temuco Valdivia y eso no se está haciendo entonces hay que generar una equidad territorial pero desde leyes que se hagan estos son los números cuando se llegue a este número en Santiago un dermatólogo por cada millón de habitantes pues estoy inventando en Santiago son 15 millones son 10 millones 10 dermatólogos en los hospitales públicos el 11 no se contrata mientras no haya en Concepción que tiene un millón uno eso tenemos que llegar a eso en algún momento porque eso es equidad territorial hecha con inteligencia no es que el mercado lo guíe porque el mercado siempre se va a ir para Santiago y en el resto del país se va a ir para Valparaíso y Concepción que nosotros somos un poco privilegiados de Concepción pero si pensamos en la equidad tenemos que poner reglas porque sin reglas no va a haber la buena voluntad de que los especialistas vengan a la provincia y respecto de lo mismo ¿se han ido muchos médicos de FONACE? se lo pregunto ¿por qué? porque de repente cuesta encontrar ahora algunos especialistas sobre todo que ya no atienden por FONASA se han ido porque y uno de repente les pregunta me ha tocado a mí como algunos amigos no sé colegas acá tenía un médico que ya no atiende por FONASA es particular y tengo que desembolsar una buena cantidad de plata para pagar particular no estoy ni sabre ¿por qué se han ido? hay muchos colegas que se han ido del FONASA y hay básicamente dos razones uno es que el FONASA ha tenido unos reajustes muy por debajo del IPC no hay una compensación si yo antes por decir con el precio de una consulta y lo pongo en estos términos porque a veces para los pacientes es muy fácil entender que caro es el doctor ¿y cuánto va con el peluquero? va una vez al medio al peluquero paga X y al doctor le quiere pagar la mitad se lo comento porque me pasa con frecuencia si mi consulta me alcanza para pagar medio peluquero y viene el cambio de año y viene el IPC y ahora con la consulta me alcanza con un cuarto peluquero a lo mejor me voy a ir del FONASA es una cosa ¿hay más peluqueros si hay médicos especialistas? sí hay muchos más hay muchos más peluqueros y cuesta encontrar especialistas por eso se lo preguntaba porque ya no hay y están todos privados a mis amigos peluqueros también les digo que cuesta y que no es fácil o sea un bono de FONASA vale menos que una idea del peluquero sí una idea del peluquero puede costar entre 6 y 12 mil pesos para las mujeres 30, 40 y el bono de FONASA 12 entonces pero ya no están en FONASA porque se fueron a particular por eso se fueron por eso se fueron muchos y otros se han ido por otra razón y es que el FONASA no reconoce los actos me explico si yo a un paciente le voy a hacer un procedimiento justo a la piel X procedimiento no está codificado en el FONASA entonces el FONASA dice no no puede cobrar ese procedimiento este doctor entonces está desactualizado hay por ejemplo hay una cirugía hubo un castigo tremendo del FONASA por años a los cirujanos de niños y a los traumatólogos por años castigos tremendos hubo mucho tiempo castigo del anestesiólogo el anestesiólogo tenía que cobrar el mismo nivel de FONASA del cirujano tenía un señor que no se había se había formado de extranjero y un doctor que operaba que estaba recién partiendo FONASA 1 el anestesista tenía que cobrar FONASA 1 eso fue por años por años y hasta finalmente se corrigió pero en el interín muchos anestesiólogos se fueron y muchos traumatólogos y cirujanos de niños se fueron porque los los aranceles no tenían relación con el trabajo y el riesgo entonces hay ahí una cosa que tiene que el FONASA sentarse actualizar lo que yo hago como especialidad que es tratamiento del dolor no está codificado no no hay códigos para los procedimientos que yo le hago a los pacientes entonces esa es una razón por la cual nos hemos ido el FONASA ha quedado como una mezcla entre el financiista del servicio y un previsor privado entonces la libre elección ha sido un problema porque nadie lo ha tomado en serio la libre elección y como nadie lo ha tomado en serio termina ocurriendo que los colegas se van del sistema y muchos dicen miren yo trabajo seis horas diarias en el servicio público ahí estoy haciendo el bien a mucha gente por un sueldo mensual entonces que afuera por lo menos el FONASA me reconozca lo que hago es muy complejo el tema yo creo que lo hemos tenido con mucho respeto a muchas personas que conozco que fueron directores nacionales de FONASA creo que no se le ha dado la importancia necesaria a la libre elección en el FONASA Germán Acuña Presidente Colegio Médico en el Vivo Vivo gracias por haber estado una vez más acá en Frente Regional para hablar de muchos temas COVID-19 temas laborales seguridad en fin podríamos haber estado hablando mucho pero se nos ha acabado el tiempo muchas gracias con mucho gusto invito a las personas que se vacunen les recuerdo vacunarse es estar menos enfermo contagiar menos y morir menos muchas gracias que estén muy bien a usted también por supuesto muchas gracias por su sintonía nos encontramos en una próxima oportunidad acá en Frente Regional por supuesto por Canal 9 Canal 9 Vivo Vivo Televisión presentó Frente Regional